Hola, soy Andrea Giralde Hayes y te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1 de esta experiencia de aprendizaje sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. Comenzamos esta primera unidad definiendo algunos conceptos clave. Asimismo, y puesto que hablaremos de destrezas fundamentales para el bienestar y el aprendizaje, y en cierta medida para afrentar de manera positiva los retos que se nos presentan en nuestras actividades como educadores, te animaremos a reflexionar sobre el papel que desempeñan la alfabetización emocional y las habilidades para la vida en el desarrollo personal y profesional de los docentes, considerando dos objetivos fundamentales en todo proyecto educativo cuya consecución es probablemente una de las claves para propiciar una escuela más humana. Aprender a ser y aprender a convivir. Esto servirá como base para comprender el sentido de ocuparse de la alfabetización emocional y la mejora de las habilidades psicosociales que iremos presentando a lo largo del curso. Todas ellas contribuirán a tu desarrollo personal y profesional, lo que a su vez tendrá un impacto directo en la vida y el aprendizaje de los estudiantes y o las personas con las que trabajas. A lo largo de este proceso utilizaremos las redes sociales para comunicarnos y para compartir experiencias y aprendizajes, por lo que sería importante que participaras activamente al menos en una de ellas. Nos ponemos en marcha.